La sintonía panperonista que gestó la ley antitarifazo flaqueó. La decisión de Mauricio Macri de pactar con el EGMI volvió a mostrar al peronismo no cae al kirchnerismo con planes legislativos opuestos. Es, a simple vista, más táctico que político. Tanto desde el espacio de Cristina Kirchner como el grueso de los gobernadores del PJ, salvo casos como Gustavo Bordet, Entre Ríos, mostraron su desacuerdo con el acuerdo con el fondo. Mira también Eduardo Dujalde, esta crisis es inferior a la de 2001 y es fácil salir pero mientras el kirchnerismo, en tándem con la izquierda, pretende que se discuta en el Congreso, el peronismo territorial se niega a este procedimiento. Juan S. Chiaretti y Miguel Ángel Pichetto fueron los portavoces. El PJ no co-gobierna, dijeron, si Macri decide ir al FMI que se haga responsable de los resultados. Este lunes la distancia se explicitó. Agustín Rossi, como jefe del bloque del FPVPJ de Diputados, pidió una sesión especial para tratar este martes varias leyes sobre el asunto, de una consulta popular sobre el acuerdo a proyectos para limitar el endeudamiento. Cristina Kirchner, en su banca en el Senado. El planteo lo firman, además de Rossi, la peronista Alejandra Rodenas, Máximo Kirchner, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Fernando Espinoza, Adrián Grana y Leo Grosso. Rossi, también Cristina Kirchner, sostiene que el entendimiento con el FMI debe ser validado, o rechazado, por el Congreso. Mira, también la oposición pide, un cambio en el rumbo económico, además de las modificaciones en el gabinete. Los bloques que confluyen en Argentina Federal, espacio que se referencia en los gobernadores, rechazan ese planteo. Lo mismo el Frente Renovador, hubo, en los últimos días, contactos fluidos entre los jefes parlamentarios y los mandatarios para evitar mensajes cruzados. No quieren que ocurra como con la ley contra el tarifazo cuando varios gobernadores dijeron una cosa y sus legisladores hicieron otra. Mira, también el debate por el aborto ya tuvo su primera y discreta reunión en el Senado, el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera que establece que es potestad del Ejecutivo firmar este tipo de acuerdos con organismos multilaterales de los que forma parte, explicaron desde el bloque justicialista que comanda Pablo Cossiner. Ese mecanismo lo usó Néstor Cossiner, citan, sin el apoyo de los otros peronismos, el FPV no tiene número para sesionar. Gobernador Juan S. Chiaretti, desde el bloque justicialista, BJ, que comanda Pablo Cossiner movieron otra carta, anunciaron que citarán al ministro Nicolás Dujoven y al titular de ANSES Emilio Basavilbaso para que expliquen, el primero, los términos del acuerdo con el FMI, el otro, qué planes hay sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad FGS.